Usted se peleó ayer Y tiene ganas de pelear hoy Se parecen mucho a esos gemelos ¿De los gemelos, eh? ¿Sí? Eran tres, cinco, hermanos El seis por todos Dos seis ¿Y tú dos seis? ¿A quién mismo? Yo mismo los crepes Los crepes El cuerpo en la crepe hace que tiene Mira, ves tú ¿Cómo es que?